Un, dos, uno, dos, uno, tres, tres. En los territorios se termina la amabilidad, me caí al pasto de rodillas, vi en un hongo la fragilidad, reviví sentada en una silla, sin poder pegar la vuelta. Pero es tarde, en el estanque, no queda lugar para flotar. Después de tanto tiempo, mi piel es especial. No vivo de alimento. El viento me trae la vida que dejé, me adorna el disfraz con costras de otra piel. Voy por el verdín, alta velocidad, el patinador que nadie vio venir. Pero es tarde, en el estanque, no queda lugar para flotar. ¡Gracias! ¡Gracias!